Pues, buenas tardes chicos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Heroes of Iron 4. Por fin tenemos un nuevo diario de desarrollo, tras mucho tiempo, básicamente desde que salió el DLC de Battle for the Bosphorus, que no sabemos absolutamente nada del juego. Ya sabéis que el desarrollo de Heroes of Iron 4 es particularmente lento, un juego que fue conocido precisamente porque desde su anuncio hasta su lanzamiento pasaron cerca de dos años, voy a decir diez años, era muy hardcore, pero eso, dos años. Y cuyas expansiones pues tenemos una al año, normalmente, con mucho, cosa que habían decidido acelerarla haciendo packs de Country Packs, que lo han llamado, packs de países. Y por eso tuvimos el Battle for the Bosphorus, que fue como un proyecto hecho por desarrolladores externos a Paradox, subcontratados y tal, para dar un poco más de contenido y de vídeo al juego. Que es de los más populares de Paradox, tiene como las bases de jugadores más altas. Y bueno, no os quiero emocionar, el diario de desarrollo de hoy es básicamente una actualización del director del juego, diciendo que siguen vivos y que están trabajando en la siguiente expansión. Pero que les ha golpeado bastante duro la situación del COVID-19, como a, bueno, buena parte del mundo, quieras que no. Bueno, y que han tenido que garantizar algunos procesos y tal, pero que igualmente esperaban sacar la nueva expansión, por lo menos, a partir de verano de este año. Es decir, que a la hora de lo que es lanzar el siguiente DLC, la siguiente gran expansión, no ha habido cambios, ¿vale? Él tenía el proyecto de lanzar la expansión hacia finales de este año 2021 y sigue siendo la idea. O sea que no vamos a tener la expansión antes de verano en ninguno de los casos. Podría llegar en verano como muy pronto, es decir, julio-agosto, pero seguramente llegué hacia finales de año. Así que, tristemente, no tendremos novedades de los diarios del siguiente DLC pronto. De hecho, incluso nos dice que los diarios de desarrollo se van a volver a tomar un descanso después de esta semana. Y empezaremos a saber más del juego, más de las novedades que están por llegar en el futuro, ¿vale? De momento, pues, en ese aspecto malas noticias, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Si se tienen que hacer bien una expansión, pues, por supuesto que se tomen su tiempo. Y desde luego, si los desarrolladores, pues, no han podido trabajar o cualquier historia por cosa del COVID, han estado enfermos o cualquier cosa, no es de nuestra incumbencia quizá. Pero si no se ha podido desarrollar antes el contenido, pues, pues es lo que hay, ¿vale? O sea, si tenemos que tener paciencia con esto, pues ya está. Duele un poco, ¿no? Bueno, porque todos tenemos ganas de la siguiente expansión, todos tenemos ganas del siguiente DLC. Pero, bueno, pues, curiosamente, vamos a tener que esperar más tiempo, ¿vale? Paciencia en ese aspecto. Nos destacan algunos datos, nos destacan algunos datos del juego ahora mismo. Fijaros en la evolución de los jugadores mensuales activos. Cerca de un millón. Picos bastante altos del juego. Voy a bajar un poco la música, perdón. Picos bastante altos de jugadores, como podéis ver aquí. Ha evolucionado mucho desde que se lanzó el juego que, bueno, pues, eventualmente llegaba a los 300.000 jugadores. Y ahora, ocasionalmente, hay días, incluso, que llega cerca del... Esto es por meses, ¿vale? Hay meses que llega incluso a haber cerca de un millón de jugadores activos, como pasó, bueno, pues, en abril de 2020. Por algún motivo, bueno, supongo que hacia finales, también, bueno, también cuando se lanzó la... El Battle for the Ghost Force. Es interesante en ese aspecto, así que está chulo. Y bueno, respecto a los mods, los más jugados, nos los destacan aquí, a ver si os los sé decir todos. Porque igual no me los sé del todo. Sé que el primero es el Wrath to 56, que es como el mod más popular ahora mismo. Se juega mucho en partidas multijugador, que es un mod que extiende un poco la línea de tiempo del juego. El segundo es el Kaiser Rage, lo he traído muchísimo al canal, muy famoso también. Tercero, el New World Order. Creo que el New World Order es el... En la Guerra Fría, pero no lo sé decir. El Millennium Dawn extiende muchísimo el tiempo de juego. El Old World Blues es el mundillo de Fallout, muy currado también. Este creo que es el de la Primera Guerra Mundial, no lo sé decir. Este es el Iron Cross, diría yo, el Black Ice. Y este último, no tengo ni idea. El último de todos no lo conozco, ya me lo diréis. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y también nos hablan de que se lo están currando un montón los de Kaiser Rage y los de Wrath to 56. Están creando un montón de contenidos, ¿verdad? Tengo que reaccionar todavía a esta serie. Que han hecho como un corto animado de la Guerra Civil en los Estados Unidos del Kaiser Rage. Ya sabéis que tiene como una línea temporal alternativa. Y finalmente nos revelan un poco cuáles son los 20 países más jugados en aquellas sesiones de juegos superiores a 20 horas. El Tribunal de Alemania, siempre está ahí indiscutiblemente. Seguido de Italia y la Unión Soviética, que están muy necesitadas de un rework. Que seguro, casi 100% que lo tocan en la siguiente expansión. Me sorprendería mucho que lo hicieran. De hecho han dicho que la siguiente expansión va a tratar cosas muy pedidas por los usuarios. Así que espero 100% que toquen a Italia y a la Unión Soviética. Ojalá también a Polonia, ya veremos. Seguido de Francia, sigue muy popular. Turquía, por supuesto, ha subido un montón con el lanzamiento Battle for the Bosphorus. Tiene sentido. Antes se hubo jugado un país mucho menos jugado. Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón. Sospechosos habituales. Hungría, curiosamente más popular que España, por ejemplo. Pero tiene sentido quizá porque puedes hacer... O sea, tiene mucho juego Hungría, ¿no? Está en el centro de Europa y puedes restaurar Oxford Hungría, entre otras cosas. Es una nación muy divertida de jugar. España, por supuesto. Grecia, también ha subido un montón. Rumanía, que también ha recibido cariño con el último parche. China y la República Comunista de China. Ahí siguen ahí, bastante equilibradas. Bulgaria, que también ha recibido mucho cariño. Yugoslavia, también ha recibido algo de cariño. Países Bajos, Portugal, México y Checoslovaquia. Curiosamente, quitando Italia y la Unión Soviética, el resto de países tienen ya árboles de focos propios. Creo que eso está bastante chulo. Bueno, dice que está muy contento de ver a Turquía tan alto, que siempre ha sido muy popular. Pero con Battle for the Bosphorus, pues, creció un montón los jugadores activos en Turquía. Tengo ganas de volver a jugar yo a Battle for the Bosphorus, que apenas puede jugar. Y Recie, Bulgaria, dice que han crecido en popularidad. Básicamente han doblado su popularidad. Bueno, ya que os tengo aquí leyendo, dice, quería destacar que hubo una actualización reciente del launcher que no estaba prevista y que la han revertido porque no estaba preparada para ser lanzada porque ofrece bastantes problemas, ¿no? Finalmente, como digo, dice que no van a volver los diarios de desarrollo. Como digo, no me parece mal. O sea, obviamente, no veo mal el que no vengan todavía los diarios de desarrollo y tal porque es una realidad, ¿vale? Si un producto no está listo, ¿qué vas a enseñar, no? Para que nos enseñen humo o diarios de desarrollo quizá de relleno. Este está chulo, ¿no? Realmente no nos anuncia nada, pero bueno, al menos sabemos que siguen por ahí y sabemos un poco los planes del futuro. Lo cual está guay. No sé, personalmente quizá podrían como enseñar el decir, oye, nos molaría centrar esta expansión en ciertos aspectos y escuchar sugerencias de la comunidad. Quizá eso sería guay. Lo cual era una propuesta que tenían el equipo de EU4 hace mucho tiempo. Pero bueno, han pasado cosas. 2020, 2021 han sido años duros y difíciles para todo el mundo. Así que, bueno, animad al equipo de Paradox y esperemos que cuando llegue el DLC, sea cuando sea, sea un gran DLC y esté bien. Tenemos de momento otras cositas para estar pendientes. Así que no hay demasiado problema, ¿vale? Los mods y tal van a seguir actualizándose. De hecho, el Kaiser Rage se actualizó hace poco con un nuevo parche, la 0.16. Bastante currada, si no me equivoco. Así que, bueno, habrá que estar pendiente de estas novedades. Nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Quizá no son las novedades que queríamos oír, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.